¿Y qué haremos cuando venga aquí? No hay nada que inspeccionar. No te preocupes, él verá algo. Hola, señor primer ministro. ¿Cómo van las cosas por vuestro ministerio? He venido a ver la tela. ¿La tela? La tela. Sí, la tela. Ha venido a ver la tela. Venid por aquí, señor. Como podéis ver, aún sigue en el telar. ¿Aquí? Dad un paso más, señor, y podréis ver el intrincado dibujo. Oh, Dios mío. No veo nada de nada. Seré incompetente para mi campo. No. Entonces es que soy estúpido. Bien. Pues si lo soy, no quiero que nadie lo sepa. Preciosa decir verdad. Extraordinaria. ¿Os habéis fijado en el entramado de las plumas del faisán? En los colores que bailan frente a vuestros ojos. Ah, sí. ¿Qué baile de formas? ¿No desearíais tocarlo, señor? Oh, qué suavidad. Decidme, ¿es una tela o no lo es? Asombroso. No puedo dar crédito a mis ojos. Informaré a su majestad de que la tela es realmente soberbia. Preguntadle si le gustan las codornices. También sabemos hacerlas. ¿Qué? ¿Qué te dije? Parece que vale. Hasta ahora. Morty. ¿Flumas de faisán? ¿Te gusta el detalle? Cintura 67. Apuntado. De muñeca, hombro. De hombro, hombro. De hombro, muñeca. ¿Qué es eso? La moca dura. Apuntado. ¿Cuánto más va a costarme esto? Unos 3.000, majestad, incluyendo dos piedras de cera. ¿Tanto? Sí, salvo que no desees la larga cola detrás. Aunque claro, podríamos pensar en una capita más baratita. De cráneo. No, no, soy el emperador. Tengo que llevar una cola. ¿Popa grande? Popa grande. ¿Y el pie mide? Un pie. Eso es. Bien, dos pies divididos por una braza nos da alrededor de seis. Muy bien. Eso es todo, majestad. Y gracias, Martí. Morty. Lo siento, Morty. Gracias, gracias, caballeros. Tengo que ver esa tela. Tal vez espere un poco. Buenos días, señora. Está cerrado. ¿El cartel dice? Para ti está cerrado. ¿Estamos hoy de morros? Oye, ¿por qué nos largáis tú y tu amigo en la primera mula que salga? Me parece advertir una cierta hostilidad. Escucha, lo último que aquí se necesita son más vestidos para el emperador. Especialmente los elegantes y caros. No veo que puede importarte eso si el emperador quiere vestir bien. ¿Y quién te crees que lo paga? Supongo que el emperador. Nosotros, el pueblo, eso es. Y ten por seguro que en el momento en que acabes de hacer esos trajes, el emperador volverá a subir los impuestos para así poder pagarlos. No es lo que tú piensas, mi amigo. Yo hemos preparado un plan. ¿Y cuando suban los impuestos? Perderé mi caverna. Da igual nadie podrá permitirse el lujo de volver aquí. Me voy a ver en el arroyo. Bajando, sin hogar, corriendo las calles, llevando una bolsa y hablando siempre sola. ¡Lárgate! Pero... ¡Venga, lárgate! No quiero ser inoportuno. Morty, mira, otro pellizquito más para el cajón. Increíble. Estaba equivocado. Claro, lo ves. Ya va siendo hora de que empieces a confiar en el cerebro de esta organización. ¿Sabes? Estaba pensando. ¿Y si le sacamos a ese emperador todo lo que tiene y le dejamos en la masa apestosa miseria? Bueno, no hay que ser ambicioso. El tipo se lo merece. Siempre mariposeando, mirándose en los espejos. No gobierna, no hace nada, salvo matar al pueblo a impuestos. Yo propongo que limpiemos a ese cretino. ¿Que le demos una lección? Tengo que ver esa tela. La espera me está matando. Y voy a verla. Claro que sí. Soy emperador. ¿A qué tienes miedo? Decídete. Llama a la puerta, abre y echa un vistazo. 22 y 7, 29 y hay que añadirle 14 que dividido por el número. Buenas noches. Me dará la diferencia entre... Señor. ¿Qué estáis haciendo aquí, en la segunda planta? Bueno, iba a inspeccionar la tela. Pero al ir a llamar a la puerta, recordé que llevo hecha la manicura y no quería arañarme las uñas. Así que llamad vos y mirad por mí. Es que yo, señor, no entiendo de telas... ¡Tonterías! Podéis hacerlo. Y es una orden. Llamad, mirad e informad mi necesidad. Tejer es una tortura y más si no tejes nada. Oye, ¿no me acompañas? No sé dar una puntada, no sé hacer una costura. Tejer es una tortura y más si no tejes nada. ¿Desfrutas, compañero? Compañero viejo socio, jamás volveré a dudarte. Soy el ministro de finanzas. Ya está, nos pillaron. Muchas gracias. ¡Adelante! Mi buen ministro, qué agradable veros. He venido a... A inspeccionar la tela. Sí. Claro, por favor. Avanzad y daos un festín con la visita. Maravilloso. No, un poco más a la izquierda, señor. Aquí está. No veo absolutamente nada. Dios mío. Sí. No. Nada. Bueno, hablad. Era, era... Gloriosa, majestad. Esa tela es... Impecable. Y... Y... Los colores... Oh, casi me dejan sin respiración. Aún trato de recuperarme. Lo sabía. Estoy encantado. Mejor dicho, muy encantado. Primer ministro, quiero que organicéis un magnífico desfile... en el que caminaré por el centro del pueblo... mostrando esa increíble maravilla. Así el pueblo sabrá el aspecto que debe tener un auténtico emperador. ¿Os ocuparéis de ello? Naturalmente, señor. Gracias. Me voy. Estoy en éxtasis. Será el día más grandioso de mi grandiosa vida. Decidme, señor, ¿qué os pareció la tela? Vos lo dijisteis bien, es incomparable. ¿Qué os pareció la guarnición verde? ¿La guarnición? ¿No visteis esa guarnición? Estaba pensando en los dibujos de cisnes. Oh, sí, los delicados cisnes. ¿Eran faisanes? Sí, faisanes. ¿Es tan fácil confundir un faisán con un cisne? Claro. Desfile real el próximo jueves. Admirad las nuevas ropas del emperador. Asistid o moriréis. Amigos. ¿Sabéis lo que he oído? He oído que los trajes son invisibles... ...si eres estúpido o incompetente para tu carro. Yo no tengo ese problema. ¿Estoy desempleado? Pues yo estoy deseando ver esos trajes. Tú no podrás verlos. Eres demasiado estúpido. ¿Qué quieres decir? Yo no tengo que escribir de las casillas. ¿Qué quieres decir entonces? ¡Ay! Ay! ¡Ay! Gracias.